Aquí estamos parados y preparados, ya agarramos la cucharita para empezar a degustar. Vamos a ver si ligamos degustación, como en aquella vuelta con los chocolates. Bueno, quiero mostrarle, quinotos al whisky, pará, me estás preguntando, quinotos al whisky, yo no me acuerdo de haberlos probado. Bueno, probalo, pedilo, probalo, aunque sea una cucharita de cimenta. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, a ver, vamos a ver si podemos consultarle acá un poquito a la gente. Mirá cuánta gente que hay. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va, señor? Bueno, día del helado artesanal, están disfrutando aquí un heladito en familia, ¿cómo lo están disfrutando? No, espectacular, buena calidad, un helado espectacular y lo estamos disfrutando en familia, como vos decís. Bien, ¿son vecinos de Mardajó o vienen de algún lado a visitar? Vivimos acá en Mardajó. Después de las 7 se vino a aprovechar lo que fue la promoción o no sabían, no estaban enterados. No, no, seguimos al fin en Instagram y bueno, sabíamos que estaba esto y vinimos a probar. Bueno, ¿qué pidió? ¿Qué pidió? Chocolate y dulce de leche vaquita. Bien, clásico, chocolate y dulce de leche. No falla nunca. No falla. Vamos a consultarle a la señora, permiso, sí, a ver, señora, ¿usted qué pidió? Va comiendo más lento, aquí el señor ya terminó. Sí, yo tardo, tardo. Bueno, cebiche granizado y mousse de limón. Y mousse de limón. Bueno, rico, rico también. Dulce de leche no puede fallar, evidentemente, ¿eh? Para el lemon chan. A ver, vamos a consultarle aquí a la señorita. ¿Qué pediste? Eh, chocolate con almendras y dulce de leche granizado. Bueno, está bien, la familia de chocolate sigue el dulce de leche. Pero el dulce de leche granizado es mi favorito. No, por favor. Pero demasiado rigoloso. Sí, qué rico, qué rico, la verdad. Dulce de leche, chocolate. Yo soy súper básica. Bueno, maestro. A ver. Buenas tardes. El día del helado artesanal, viniste un rato a aprovechar la promo. A aprovechar la promo, tal cual. Bien, ¿qué se va a pedir? Vamos a probar el dulce de leche de la casa, el alpino. ¿Ya lo probaste? No, la primera vez. Y después, bueno, vamos más por lo clásico, crema Oreo, dulce de leche, sí, y chocolates. Bien, uno está esperando este día de las heladerías, de las promociones, está bueno para aprovecharlo. ¿Ya sabías? ¿Te habías enterado? Sí, nosotros somos re heladeros, tal vez siempre el helado es siempre fijo. Y bueno, y hoy se aprovecha más. Ya estábamos enterados, así que sí, de cabeza. Esperamos las 7. La consulta popular, ¿hay época para el helado o durante el invierno también? No, no, no. Nosotros por lo menos con los nenes, con nuestros nenes, no, no tenemos época. Todo el año igual, todo el año. ¿Sos de acá? Sí, somos de acá. Los vecinos, está bien, aprovechando la promoción de alpino, está en la vería nueva, así que tiene menos de un mes. A ver, señora, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿De vecina de acá de Marazón? Soy de Marazón. Bueno, esperando a las 7 para acceder a la promoción. Sí, sí, sí. Somos clientes igual de acá, compramos el helado alpino. Hace poco que está la heladería, sí, pero ya es clienta. Sí, de antes también, porque en una época hubo alpino acá en Mar de Ajo, más en el centro. Bien. Sí, somos clientes. La promo, ¿qué va a pedir? No, es un montón. Ah, ¿tenés un montón de pedidos? Tengo el cliente de la familia, los cuartos para todos. Bueno, ¿cuál es el gusto que más le gusta a usted? A mí, Zambayón. Ah, chocolate con almendras. Polémico también, ¿eh? Bueno, bien, es la de Zambayón. Bueno, muchas gracias. Nadie quinotos al whisky todavía, ¿eh? Nadie. Ahora yo pregunto una cosita. ¿Alguien que le guste quinotos al whisky por acá? Nadie. Se fue. Hay como 10 personas. A ver, tenemos uno. Venga, ¿a usted? ¿Puede ser que a usted le guste quinotos al whisky? Es genial, ¿vale? Más de whisky, mirá. ¿Viste? Más de whisky que el quinoto. Ah, más de whisky que el quinoto. Acá los conductores me dicen que quinotos al whisky es un gusto espectacular. Es así, yo no lo probé. Bueno, probalo porque está bueno. Si está bien hecho, espectacular. Y estás en alpino. ¿Un gol de acá de alpino? No, es la primera vez. Por eso ahora vamos a decir cierto, así volvemos vuelta, ¿no? Sí, bueno, bien. ¿Va a aprovechar lo que es la promoción del día del helado artesanal? Sí, sí. Ahora le estamos llevando a los otros chicos que están trabajando, así que lo compramos para toda la familia. Qué bien. ¿Viste? Bueno, mira. Aprovechar la promo. Aparte, el clima también se presta. Sí, no, está muy bueno. Ya probamos otros como gusto, pero muy buen hecho. Bueno, de verdad, espectacular. Muchas gracias. Para darle. Neemías, tengo una consulta. Sí. Somos, suponete, 15 personas. Sí. ¿Qué vamos a pedir? ¿15 cuartos? ¿Va uno solo y pide 15 cuartos? ¿O pide, no sé, 6 kilos de helado de diferentes gustos? ¿Qué decís vos? Yo, no, si son 15 personas, yo creo que con 5 kilos está bien. Está bien, pero, digo, viste, está aquel que dice, no, 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 yo quiero mis gustos, no quiero compartir con otros. Y están otros que quieren, le viene lo mismo cualquiera. ¿Sabés qué pasa, Orlando? El problema es cuando llega el helado, que todos se prenden a un pote a querer servicio primero, viste, es difícil. Yo prefiero por ahí el cuartito personal, así que, bueno, vos ya tenés tus gustos ahí. Aparte, no sé si engaña lo que son los, bueno, los tergopoles de los cuartos, pero parece más grande, viste. Pensás que tenés más helado. Aparte, imagínate, Neemías, que yo pida dulce de leche granizado y Orlando pida quinotos al whisky y me toque ahí y yo tenga que andar, ¿no? En esas cuestiones. Claro, te contamina. No, no, en esas cuestiones, por ejemplo, pedís chocolate, dulce de leche, por ejemplo, ¿no? Y en otro pones frutilla, ananá, quinotos al whisky, o sea, frutales. Eso se hace, no se mezcla chocolate con menta granizada. Evidentemente, evidentemente Orlando sabe ya pedir. Es organizado hasta para pedir helado. Sí, está perfecto, está perfecto. Si lo hacemos, lo hacemos bien. Te van corlando. Miren lo que tenemos aquí. Esto es una novedad que ya es hace rato que viene estando en las heladerías, pero aquí en la costa, bueno, esto también es una novedad, son las famosas paletas que la verdad que tienen una pinta espectacular, son riquísimas. Yo creo que probé una vez sola, así que vamos a ver si pegamos el mangazo. Y después tenemos la parte de lo que es la cafetería, ¿sí? Porque no se queda solamente en una heladería, aquí podés venir a merendar, a desayunar. Tenemos una variedad de tortitas, de postres, la verdad que riquísimas. Además, en breve seguramente vamos a estar hablando con el encargado, sí, porque está a full en este momento. Y aquí tenemos lo que son, sí, chocolates, exactamente. Sí, esa es la vuelta de torre, esta que tiene las heladerías para abrir todo el año, ¿no? Tremendo. Bueno, yo soy gran consumidora de esta heladería en Mar del Tuyú y hay otro, otra vedette que debe andar dando vueltas por ahí, que por ahí quizás es más para el verano, pero que mis hijos la consumen mucho, que son las granitas. Y los Mil Jakes. Las granitas son deliciosas de alpino. Todo se ve muy rico acá, ¿eh? Todo se ve muy rico. Ahora en breve vamos a estar probando y les voy a estar comentando. Les decimos a la gente que esto no es un canje, ¿eh? Porque estamos chiveando alpino tremendamente, solamente porque está bueno. No, hoy es el día de la heladería. Es el día de las heladerías. En todo el país, así que estamos aquí, sí, con esta heladería amiga que nos ha abierto las puertas, desde ya les agradecemos. Yo les quiero mostrar lo que es adentro, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, una barrita para poder venir a... Tomar el café, el desayuno, muy lindo. Aquí la gente que, bueno, recién habló con nosotros, los vecinos que están disfrutando desde la adentro, porque ya a esta hora un poquito, un vientito se levantó. Cuando llegamos hoy, más temprano, hace una horita, lo que son estos decks de madera aquí afuera, ¿sí? Mirá qué linda. Con, bueno, los silloncitos, todo. Tenemos uno de este lado, tenemos uno también de aquel lado. Bueno, tenemos las famosas motos del delivery. Si esta heladería está preparada para lo que sea, querés venir a pedir acá, querés venir a comer acá, tenés un lugar espectacular, re cómodo, re bonito. En esta esquina. Y también podés pedirlo en tu casa, ¿eh? Si no querés salir, podés pedirlo en tu casa. ¿Les parece si en la segunda salida ya degustamos y hablamos con el encargado para que nos cuente cuáles son las promociones, para que nos cuente cuáles son las variedades de helado y todo lo que tiene para ofrecer esta heladería? Te envidia un poquito, Neemías, ¿eh? Te envidiamos un poquito, me parece. Vamos a ver si logro llevarte algo. Y sí, bueno, sería lo mínimo indispensable. Y al paletas, con todo el chivo que hicimos, mirá, tenés que traer. Bueno, yo vamos a hacer una cosa, yo le voy a pasar la cucaracha en breve al encargado y ustedes ahí aprovechan, me ayudan, claro. El canadero sos vos acá. Vos pasame, no, que yo lo hago, yo lo hago, no tengo problema. Orlando. Vos pasame. Dale, dale, dale. Pero que no sea Quinotos al Whisky, no pidas Quinotos al Whisky. Bueno, está bien. Bueno, cuando quieran volvemos y ya vamos a estar con la palabra de él, sí, todas las promociones que tenemos en el día de hoy. Violencia postreril helada. En este momento en el Canal 11 porque he expresado abiertamente, he abierto mi corazón, he salido a decir que me gusta el sabor de Quinotos al Whisky. Tu corazón de Quinoto. Y me siento como agraviado porque me discrimina por eso. Es que sí, es que sí, somos el team más grande, creo, los del no Quinoto al Whisky. Yo creo, propongo abrir la mente y empezar a aceptar que a otras personas nos gustan estos gustos. Mirá cómo hago, mirá cómo hago porque Neemías va a degustar y según lo que a él le guste nos va a traer helado, además. Yo ya me estoy saboreando. Sí, vamos a ver, vamos a ver qué es lo que nos convidan aquí. Vamos a consultar si Quinoto es al Whisky sí o Quinoto es al Whisky no. Vamos a hablar con un especialista. Sí, estamos aquí con, bueno, el encargado de la heladería, Diego. ¿Cómo estás, Diego? ¿Todo bien? Bueno, muchísima gente a partir de las 7, ¿verdad? La gente estaba enterada de lo que era la promoción el día del helado artesanal. Sí, la verdad que la gente sabía, se fijaron en Instagram, en toda la publicidad de la heladería y ya de temprano preguntaba para ver a qué hora empezaba y hasta qué hora duraba. Así que, bueno, re bien, un montón de gente. Bien, Diego, ¿qué promociones hay para la venta, para la gente y hasta qué hora? Hoy es hasta la 1, que es el horario de cierre de la heladería. Tienes dos por uno en cuarto de helado y después, aparte de eso, lo que tenemos todos los días es el 15% de descuento a residentes, ¿sí? De partido de la costa, abonando en efectivo y retirando por las cursantes. Muy bien. Todos los días y con cualquier producto. O sea, cualquier producto, cualquier edad. Sí, cafetería, todo. Cafetería, gaseosas. Lo único que sí no entran son las promos, pero después lo demás, sí, con el chocolate, todo. Qué bien. Aparte del helado artesanal, también tenemos cafetería, ¿no? Lo que estábamos hablando hoy, lo estábamos comentando a la gente. ¿Qué opciones hay en la cafetería, ¿no? Para venir a desayunar, a merendar. Tenés promos de desayuno, sí, a la mañana, a partir de las siete y media de la mañana ya estamos abiertos. Tenés promos con medialunas, promos con chocolate, promos con tostados y tenés tortas. Tenés unas tortas muy ricas, individuales, que también tenemos promos con eso. Tortas de ricota, tenés exprimidos. Después de lo que es cafetería, todo. Desde cappuccino, café con leche, té, todo. Con la cafetería lo estaría completo. Lo que quieran. Y después tenés chocolate, bombones. De todo. De todo. Diego, comentanos los precios de los helados, ¿no? El kilo, el cuarto, el medio, todas las opciones. El kilo está a 6.200, el medio 3.800 y el cuarto 2.200. Sí. Puedes ponerle salsa, confites, como lo que veíamos ahí, todo. Claro, todo lo que es cuarto, capelina, medio kilo, kilo. Eso se le pueden agregar hasta dos toppings. Llevan salsa. Este, ¿qué más? ¿Cuántas están las paletas? Porque son, están buenísimas, por lo que vemos ahí, están buenísimas. ¿Salen mucho? Sí, las paletas salen un montón. Se ven los chicos, se vuelven locos. Así que andan re bien las paletas. Tenés tres tipos de paletas. En realidad cuatro. Tenés dos sabores de agua. Que uno es frutilla y otro es limón. Después tenés lo que son animadas, kitty, emoji, panda. Bueno, esas son las más, las que más salen, porque son las que más les gustan a los chicos. Los Minions. Después tenés el crema Oreo de pistacho, Minion. Clásicas, las clásicas bonbon, con dulce de leche, crocante. Bien, buenísimo. Y bueno, Orlando, los está escuchando, Diego, por cualquier cosa que le quieran preguntar. Yo le quiero hacer una simple pregunta. Sí. ¿Quinotos al whisky sí o quinotos al whisky no, Diego? Sí, sí, está buenísimo. Ah, ¿viste? Va como pila. Tienes que probarlo Nemías. A ver, a ver si Nemías nos dice el veredicto final. Dice que nunca lo probó. ¿Le doy a probar? ¿Podemos probar, Diego? Sí, olvidate. Bueno, vamos a probar en vivo. A ver, que enfoque en tu cara, por favor. ¿Quinotos al whisky? ¿La limón? ¿Una cucharita de eso? Sí. O una, un poco más que sería. ¿Un potecito? No, vamos con una cucharita. Ah, tiene miedo. Tienes miedo. Tienes miedo. Tienes miedo a algunos gustos. Ay, me mías. No, no. Vas a pedir más, acordate. Que vas a arrepentir de no haber aceptado el vasito. Una cucharita va a probar nada más. Bueno, nos está escuchando Diego, así que díganle todo lo que me decían a mí hoy, ¿viste? No se olviden de los Miljakes. No se olviden de los Miljakes. Las granitas de alpino. A ver. Mirá. ¿Qué color tiene? A ver, quiero ver el color. ¿Qué color tiene? El color. Sí, bueno, aquí tenemos uno. Es bastante... Ahí tiene un quinoto, mirá, se ve el quinoto, ¿eh? Sí, y tienen quinoto importante. Sí, sí, sí. Ahí va. Bastante bueno. Bueno, vamos. Muy bueno. Bocan los tambores, por favor, ahí en producción. Atención. Momento en el que Neemías prueba en vivo quinotos al whisky. Tensión. No, espectacular. Ah, ¿viste? Es un después, te digo, ¿eh? ¿Viste? Con la que tenías razón. ¿Viste? Tenías razón. Muy bueno, a mí me gusta. Podemos, bueno, a ver. ¿Podemos cambiar la cuchara? En alpino. ¿Quieren más, me parece? ¿Cuál? En alpino hay gustos que son buenísimos, que tiene crema baily, creo que se llama, y otro que es de Ferrero Roger. Si vas a hablar, habla con propiedad. Creo no. Afirmá, es así. Crema baily todavía no. Claro. Crema baily todavía no. Yo dije quinotos al whisky, me la jugué. Bien. Pero Ferrero sí. Porque tienen nombres muy particulares ahí. Vamos a probar el, ¿cuál es entonces ese? El Ferrero Roger. Vamos a probar el Ferrero Roger, ¿sí? A ver. Miren lo que es la cola, ¿sí? De la gente hace un poquito, llegaba hasta afuera. A ver, Ferrero Roger. A ver. A ver. A ver. Bueno, a ver. Espectacular. Muy bueno, muy bueno. Espectacular. Es un gusto muy, digamos, al gusto. Derecha al pino. ¿Alguno de la casa? Brownie. ¿Alguno de la casa? Dulce de leche al pino. Dulce de leche al pino tiene brownie y nueces. Está muy bueno. ¿Vos decís que es ese el mejor de acá? El que va es ese y el chocolate al pino son los dos más. ¿Puedo decir algo? ¿Me dejan? Bueno, si lo dice Diego, entonces... No me quiero sentir mal. ¿Puedo decir algo? Chocolate al pino. Sí. Y el brownie. Vamos a ver si puedo probar los dos. Yo aprovecho. ¿Puedo decir algo de mías? Vos aprovecha. Sí. Sí, Orlando. Dulce de leche, chocolate, todo lo que quieras. ¿Son gustos? ¿Este cuál es, Diego? Vas a lo seguro. Dulce de leche al pino. Dulce de leche al pino. ¿Qué tiene de diferente? No, la diferencia es el sembrado que tiene. Tiene brownie y nueces. Después tenés dulce de leche con Oreo. Dulce de leche con bistre caramelo de auquita. Con todos pedacitos de auquita. Dulce de leche super, que viene con dulce de leche natural. Bueno, dulce de granizado, clásico. Dulce de leche común. Ese tiene brownie y nueces. A ver. Dulce de leche. Muy bueno. Lo prueba en el mío en vivo. A ver. Vamos a probarlo también en vivo. Nemeas, pedile un sabor muy poco común que tenga la comida. Lo interrumpiste con el... A ver. Y va a estar bueno. Lo mandamos. Es rico. Lo mandamos igual. Sí. Yo digo que vaya con un gusto que no haya probado jamás. Es uno de los mejores. ¿Cuál es este, Diego? Dulce de leche al pino es el mejor. Dulce de leche al pino. Te digo que uno de los mejores que he probado en mi vida. Sí, Orlando, ¿cuál me decías? No, te decía que le preguntes cuál es el gusto más exótico, así, extravagante que tenga el pino en este momento. Porque es... Yo, una época... Te está escuchando, te está escuchando. Te está escuchando. A una época hicieron, por ejemplo, el gusto Fernet, me acuerdo. Hace un tiempo atrás. Hace muchos años, ¿eh? Sí, no sé, acá en... No, estoy hablando en el año 2002, 2003, por ahí más o menos, o antes. Pero bueno, nada. Puede ser. La verdad que no sabría. Pero para mí de todo lo que tenemos hoy acá en carterera, me parece que el más raro que nunca me lo imaginé sería la bananita dolca. Nunca me imaginé un sabor de bananita dolca. A ver, base de qué tiene. ¿Querés probarlo? Sí, es muy bueno. Es una base de crema saborizada con sabor a la bananita dolca y tiene pedacitos. Pedacitos. A ver. ¿Tú es del Caribe? ¿De qué se trata? El fruto del Caribe es un sabor al agua. Tiene mango, papaya, maracuyá, banana. Está muy bueno también. Ese puede ser uno de los más exóticos, Orlando. Bueno, vamos a probar el que... Bananita dolca. Vamos a probar. Yo me voy coleccionando las cucharitas. Qué rico, bananita dolca. Estamos full marcas hoy, ¿eh? La verdad que sí. Ayer estaba con muchas ganas de comer helado. El final no comí. Bueno, hoy vas a estar a full. A ver, bananita dolca. Bueno, para que vean la calidad del helado, sí. No sé si lo están pidiendo bien ahí. Esto es una bananita dolca entera casi, sí, dentro del helado. Qué rico. Bueno, vamos con este. A ver. Es muy bueno, es muy bueno, sí, 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 sí. No, espectacular. ¿Viste? Muy bien, qué rico. Qué ganas de comer helado. Bueno, la verdad que impresionante. ¿Y este qué es? Este es fruto del Caribe. Fruto del Caribe, bueno. A ver. No terminó de tragar uno que ya se manda el otro. Es muy rico, es muy fresco, muy fresco. Oh, buenísimo. Este fruto del Caribe, evidentemente, es mucho para los días de muchísimo calor, ¿sí? Para los días de muchísimo calor. Así, bueno, nos probamos casi todo, Diego. Nos probamos casi todo. Bueno, le tiran, le tiran con de todo, ahí se cayó la cucaracha. Bueno. A ver con qué te venís al canal ahora, enemía. Mucho bla, bla, bla. A ver con qué te venís al canal, me dicen. Somos como 10 encima acá, ¿eh? ¿Qué le prometemos a esos? Piden, 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 piden. Pero si da la cara a su yo. Te puso directamente. Que quieran el sabor, que no hay problema. Porque lo que les guste. Vamos. Muy bien. Pidan ahora, aprovechen. ¿Qué llevamos para allá? ¿Aquinoto al whisky seguro? Sí. ¿Sí? Ivana, elegíte uno. Me gusta el solo. Dulce de leche al pino. Banana Split, que no puede faltar. Dulce de leche al pino. Banana Split. El de Ferrero Roger. Bien. ¿Qué? A ver en la producción, porque la producción nos mata, si no. La producción. Algún chocolate, piden. Tenés, mirá, San Bayón, tenés Tramontana, tenés, tenés tantos sabores. Escuchá lo que dice la producción. Chocolate bombón. Chocolate bombón está bueno. Chocolate bombón viene con bombones y dulce de leche. Es una bomba. Bien. Está muy bueno. Acá festejaron cuando nombraste ese chocolate. La producción. Bueno. Dice que. Eso está muy bueno. La producción dice que solamente de Quinotos al whisky mande una bochita para Orlando. Nada más. Esto es violencia. Porque no le gusta a nadie. Esto es violencia. No están todos de acuerdo. No hay quórum. No hay quórum. No. Yo le digo a la producción que lo pruebe. Que pruebe por lo menos el de esta heladería. Porque la verdad que es espectacular. Les comento, ¿sí? Sí. Aquí ya el equipo ha sumado otro soldado más que acaba de entrar porque, bueno, están a full. Están a full. Sí. Por suerte estamos a full y yo me voy a tener que ir a trabajar. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por venir. Gracias porque lo retuvimos mucho tiempo. Gracias. Bueno, a mí ya le vamos a llevar entonces para que puedan degustar. Diego, una última pregunta. ¿El helado se come o se toma? Para mí se toma. ¿Se toma? Sí. Bueno, ahí tenemos la palabra. Otra polémica, ¿eh? ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, ahí está. Otra polémica. Bueno, vamos a terminar preguntándole a la gente, ¿sí? Si el helado se come o se toma y ya vamos directo para el canal antes de que se nos derrita el helado y se lo llevamos a ustedes. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Trae al paletas también. Ah, prendí todo. Buenas tardes. ¿El helado se come o se toma? Se come. ¿Eh? ¿Se come? Sí. ¿El helado se come o se toma? Se come. Se come, bueno. ¿El helado, señorita, se come o se toma? Se toma. ¿Se toma? Se come. Se come. Bueno, aquí tenemos la pareja, pero con disparidad. Sí. Buenas tardes. ¿El helado se come o se toma? Se toma. Se toma, señor. Se toma, se toma. Bueno, bueno, oye, mayormente se toma. Señora, el helado. Hola. ¿Se come o se toma? Se come. Se come. Está bien. Bueno, ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Muchísimas gracias para todos. Aquí en el día del helado artesanal. Muy bien. La palabra del encargado. Hemos degustado, hemos hablado con la gente. Así que, bueno, un saludo muy grande para todos. Muy bien.